Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Uncharted 3, la traición de Drake, el tesoro de Drake, iba a decir, que hace tanto tiempo que no grabo Uncharted, que estoy un poco descompasado y fuera de onda, estoy desconectado. Bueno gente, muchísimas gracias por estar ahí, por fin vamos a continuar la serie de Uncharted 3 y la serie de Resident Evil 6, también la continuaremos, no se lo caré, no sé si subiré Uncharted 3 entero y luego Resident Evil 6, no lo se lo caré, pero bueno, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, por estar ahí, por estar apoyando el vídeo, por apoyando el canal, por cada minuto que veáis de este vídeo, no os vayáis, continuar, que nos lo vamos a pasar muy bien con Drake y con Sully, que estamos aquí en Francia, estamos en el chat queue en la France, de la France de la Patie, y bueno estamos aquí, pues ahora mismo no sé lo que tenemos que hacer porque hace tanto tiempo tenemos que buscar pistas en el castillo, eso si lo recuerdo, y Charlie y Chloe estaban en Siria, también buscando pistas, mira como mira la hora, que miras la hora, que tienes prisa, métete en Youtube a ver un vídeo de Madrid Let's Play, anda Sully. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, vamos a continuar por aquí, que tenemos que subir por aquí, tenemos que ir a la torre, ¿ves? Por aquí, muy bien Drake, gracias por avisarnos. Bueno, me está haciendo con los controles un poquito, y me parece que lo dejamos aquí, aquí en la puerta fue donde lo dejamos, que ahora Sully se empieza a dar golpes ahí. Sí, sí, aquí está Sully dando golpes, que le quedamos aquí al pobrecillo dando golpes en el anterior capítulo, pasa por la lista de reproducción, que dejamos a Sully y el pobrecillo, lo dejamos así, dando golpes a la puerta como un desgraciado al pobrecillo. Venga, que tú puedes, amigo. Y bueno, vamos allá, vamos a echarle una mano al pobre Sully, y vamos a abrir la puerta, anda, venga. Ahí está, abierta. Vale. ¿Y ahora por dónde? No lo sé. ¿Bajar? Tenemos que subir a la torre. ¿Me estás contando de bajar, tío? A ver, que hay muchas florecillas, pero no hay nada. No hay nada. Pues va a tener razón Sully, tendremos que bajar. Y aquí tenemos una escalera. ¡Eh, que te cuelas, que te cuelas! A ver, vamos a echar un vistazo aquí. ¿Cómo entra la luz? ¿Mirad la sombra? ¡Oh! Bueno, no es que... Sí, sí, la sombra está ahí, la sombra. Una sombra muy bien hecha. ¡Vamos, Sully! ¡Vámonos para abajo, anda! Vamos a bajar por la escalera, por las personas. Vale, abajo. Bueno, ya tenía ganas de jugar, ¿eh? ¿Y esta luz, tío? Se va a prender fuego la madera esta, que está podría, ¿eh? Se va a prender fuego con la luz. Ya lo digo yo. Bueno, vamos a ver. O sea, tenemos aquí algún tesorillo en la añada. ¿Y este? ¿Y este? Está podrido. Ah, un hombre de Talbot. No sé. Pero está podrido el pobre, ¿eh? Está hecho polvo. Amigo. Sí. Está... Está muy mal este hombre, ¿eh? Este hombre está muy mal. No queremos acabar como él, así que... Sully, anda tal loro. Eh, aquí hay una entradita. Abajo. Suéltate, anda, suéltate. No te vas a romper las piernas. Vamos, gente. Dale un like, compartid el vídeo. Ahora que estéis a tiempo, que no se os olvide. A ver, tenemos aquí un puzle. Vamos a abrir nuestras notas. Nuestro diario. Nuestro gran querido diario. ¿Sí? Me parece fácil. Es la hoja de la izquierda. Es la hojita, la que tenemos que estar revisando. Y bueno, pues la primera es la U, luego la X, luego la H esta asquerosa, luego la X otra vez y luego la U invertida otra vez. Vale, vamos a probar. A ver, U invertida, X, H. Eh, no, me he equivocado. El select. Pues... Ah, vale, vale, vale. ¿Para qué se reinicie? Eso. Ahora la X. La X. Eh, quieto. Ahora la Y. La Y. Bueno, esta cosa es rara. Yo no sé si se ha reiniciado esto, eh. Mira cómo anda, tío. Y ahora la U. Lo he hecho bien. ¡Mira mierda que te comas! Claro es que no oigo cuando se resetea. Sí, ya lo sé que es un orden correcto, hombre. Ya lo sé, Sully, tío. Primero las U invertidas. Luego las X. Primero las U invertidas. Y luego las X. Ya se resetea otra vez, tío. ¿Pero de qué vas? A ver. ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Cómo era esto? Ya no me acuerdo, eh. Memoria muy mala. Vamos a ver. Aquí pisa 4, ¿no? Eran 4. 4, vale. Hemos pisa 4. 4 U invertidas. Y ahora tenemos que pisa 3X. Y llegar al azul. 3X y llegar al azul. A ver. 3X. Llegamos al azul. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, son 5. No voy a poder. Vamos a ver. 1. No, ya se ha reseteado, tío. Vamos a ver. Vamos a empezar otra vez, gente. Venga, vamos, vamos, vamos. 1, 2, 3. Y 4. Vale. Entonces, si no es por aquí, tiene que ser por allá. Entonces, ya lo hemos hecho mal. Pero bueno, voy a intentarlo. Pero, ¿para qué pisas la X, Drake? ¿Para qué? Resetea. Vamos allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 1, 2, 3. 3 y 4. Vale. Ahora tenemos que pisar 3X. 3X. Pues vale. 1, 2, 3. 3X. 3X. Ahora 4 simbolitos de estos azules. 4 simbolitos azules. 4. Creo que le he cagado, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y ahora tengo que pisar 3. 3 U invertidas. Y desde aquí no tengo salida. No, no tengo salida, gente. Sully es un cabrón. Sully es un cabrón de mucho cuidado, ¿eh? Hostia, tío, cómo leches era esto, macho. No es tan difícil, tío. 1, 2, 3, 4. Vale. Ahora la X, ahora la X. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no puedo pasar, tío. Son 3X. 1. No, 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 no. Adelante no. 1, 2, 3. Son 4, ¿no? De estas. A ver. 4 azules, vale. 2. Ya está, se reseteó. Caguin. Anda por las baldosas en el orden correcto. Anda, qué bien. No me digas que ando en el orden correcto, amigo. 4. Ahora las X. Vamos a pisar 3X. 1, 2. Y la cagué. No pasa nada, gente. No pasa nada. Saca el libro, saca. Saca, 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 saca. Sácatelo del culo. A ver, son 4. 4 de las primeras. 3X. 4 azules. 2X. Ah, claro que son 2X. Hostia, la he cagado yo, claro. Sí, 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 sí. La he cagado porque luego eran 2X. Entonces sí lo he hecho bien, tío. A ver. 1, 2, 3, 4. Saca el diario. 3X. 3X. Tenemos que llegar al azul. Vale. 1, 2 y 3. Muy bien. Saca el mapa. 2X. No, me he equivocado. 4 azules. 4 azules. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora son 2X. 2X. 1 y 2. Y ahora son 4 U invertidas. 1, 2, 3 y 4. Vale. 1, 2. Y lo he hecho mal por 1, tío. Por 1. Venga. Esta es la buena. 4. 1. 2, 3. 1, 2, 3. 4. 2X. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. A tu prima se la como un rato. ¿Qué me estás contando? Ah, que son 3. Me cago en todo lo que se venía. Pensaba que eran 4, tío. Venga, vamos, otra, otra gente, otra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Media vuelta. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Esto es un cachondeo. Ahora son 3. 3, 3, 3, 3, 3 us invertidas. Ahora sí. Tío. Lo hice. Espérate, que voy a mirar el tiempo que he tardado. Espérate, que estoy cambiando de canal. 12 minutos, colega. Prácticamente 10 minutos me he tirado. Bien, gente, me lo perdonáis, ¿no? Me lo perdonáis. Sí, gracias. Venga, vamos a continuar. Vamos, Zully, ¿eh? Que te has entendido el puro, ¿no? Ay, machote. Poca ayuda me das. Bueno, pues interesante ese puzzle, ¿eh? Interesante. Interesante, pero muy puñetero. Muy, muy puñetero, tío. Bueno, voy a subir el audio un poco de la tele. ¿De los cascos? ¿Qué está tan oscuro? Vamos, en el audio del puro ahora, anda. Una luz. Muy bien. Sí. Un alquimista, ¿no? Laboratorio de un alquimista. Madre mía. ¿Dónde nos estamos metiendo, tío? Alfombras. Son planos. ¿Cómo que ya está? Dale, luz, anda. Voy a poner el revólver este. Le llevo una pipa como la tuya, ¿eh? La luz. Otra vez. Claro, al igual que nosotros. ¿Qué es esto? Más escritura sabía. Más escritura sabía. Parece que intentaba desemprañar algo. Aquí hay un mensaje en escritura enoquiana. Sí, enoquiana, ¿sabes? Ya está. Otro, venga. Hoy es el día de los puzzles. Vamos a sacar el descifrador de códigos. Metemos el anillaco. También. ¿El qué? ¿Ah? Pues venga, vamos a empujar, hombre. Vamos. Aprieta el triángulo. Iba a decir el X. Ya no sé ni los botones que tengo. Cuidado, no te cueles, Drake. No te cueles, John D. John D. Pero cabrón también. Bien, abajo. Uy, te la arañas aquí. Aquí va a haber bichos, gente. Va a haber mucho bicho. Da luz, anda. Da luz que no vemos. Vamos, un pitillo aquí ahora. Podría haber gases aquí, ¿no? ¿De qué estás hablando? Propano. Podría haber habido. Y haber salido volando. Madre mía, madre mía. Que me como yo las paredes aquí. Vamos, Drake. Que espabila. Que estamos muy oxidados, ¿eh? Pues nada, vamos al inframundo aquí. El inframundo. Aquí no hay salida. Está bien hecho el fuego, ¿eh? Y la iluminación también. Me gusta, me gusta. Por ahí hemos bajado nosotros, ¿vale? Vamos por aquí. Que nosotros tenemos que bajar al inframundo. ¿No es que saliera? Bueno, debería ser muy débil para no poder salir. No, otro puzzle, tío. No me acordaba yo de este puzzle, tío. Este episodio iba a ser de puzzles. Y este es un poquillo complicado, ¿eh? Seguro. Mirad estos símbolos que aparecen. Cuando me... Si tú encima de cada uno aparece uno diferente. Esto va a ser complicado de cojones, tío. Una luna. No me acuerdo, tío. Una luna. Tridente. Un 8. A ver. Una manivela aquí. Hostia. Hostia, Pedrín. Hostia, Pedrín. ¿No tienes nada que decir, amigo? No, no. No digas nada. Vamos a dar el select. Anda. Parece que estaba tratando de resolver esto, pero no algo. Vale. Tenemos que colocar el águila. Abajo del todo. Dos cuadraditos contando de la izquierda a la derecha el tercero. Y el caballo en la segunda línea el primero. Y tiene que ir colocado el... Esto es lo que yo deduzco de este mapa de estas dos cositas. De estos dos dibujos que han hecho aquí un niño. Y bueno, el aguilucho tiene que estar rodeado de estos tres símbolos. El 8, la 2X y la U invertida con palito. Muy bien. Me ha quedado muy claro. No te preocupes. Clarísimo me ha quedado. Vamos a ver. Vamos a darle aquí a ver qué pasa. Eh, para mover los emblemas. Coño, tío. ¿Qué hago? Ah, vale. Y el toro este, ¿dónde va, tío? Buah, chaval. Alucina, eh. Ah, vale, 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 vale. Ahora muevo el alconcito este, el águila, vale. Ahora voy a mover el caballo. A ver cómo va esto. Busca el caballo. Eso es el toro. Esto es el león. El caballo. El caballo va ahí. Y el león, el león, el águila, que diga, va en la tercera. Joder, ¿dónde está? ¿Dónde está el águila? Aguilucho, tira para allá. Vale. Y ahora... Y ahora, ¿dónde va? ¿Dónde va el león, tío? ¿Y el toro este, dónde va, tío? A ver, ¿puedo darle el select? No, me toca salir. ¡Hostia! Vale, estos dos los tengo bien colocados. Ah, no, 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 no está bien. No, no está bien porque... No, 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 no. Tiene que ir una más para arriba. Vamos a ver si no me equivoco, ¿eh? Vamos a buscar el... No, tú quédate por ahí. A mí tú me das igual. Yo quiero buscar el águila. El águila lo subimos uno. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos bien. Y ahora, el caballo va uno hacia arriba. El caballo. Uno hacia arriba. Y ahora hay que adivinar... ¿Dónde van estos? Yo que sé, ¿a dónde van? A ver... Tiene que ser algo de esto, tío. Aquí no aparece nada en la pared. Sí, aquí hay algo, pero no se ve bien lo que es. Vamos a mirar en el otro. Vale, este es el águila. Que el águila lo tenemos claro, porque el águila está claro. Pero solo debería haber tres. Sí, vale, vale, hay tres. Vale, el águila está claro. Y este está roto, tío. Esperemos que sea el caballo. Y este, este es el complicado. Que este es... ¿Quién es? ¿Quién es? Vale, el león. El león va a ser la clave, eh. El león tiene que estar... Rodeado de este símbolo. Este símbolo a la izquierda. Sí, ya lo sé. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Tiene que ir este símbolo a la derecha. Y este debajo. A ver. Derecha. Vale, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar. Venga, justo. Tenemos el león. Eh, no. Ahí va el león. Sí, el león va ahí. Sí, 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 sí. Solo me falta el caballo. Bueno, el caballo, el toro. Lo podemos hacer a voleo, ¿no? En alguno coincidirá. Falta saber dónde va. Lo hacemos a voleo, tío. A ver, en alguno tiene que coincidir. Ahí está. Lo tenemos, tío. Lo tenemos. No lo tengo. Lo tenemos. Lo tenemos. Vamos para adentro, anda. Ten cuidado. O sea, que entro yo solo, ¿qué? Entra. Cobarde. Madre mía. Esto es una tumba, tío. A ver dónde estamos. ¿Es un caballero? Sí, es un caballero. Con su espada y su escudo. O sea, qué pedazo de cabeza, ¿no? ¿Qué dice? Ah, el Lancelot, tío. Madre de Dios. Vaya, sí. Ajá. A Yemen. En el resto de la inscripción seguimos sin saber dónde buscar. Esperemos que la otra mitad esté en Siria. Claro, Siria está allí. Cúter y Chloe. Bueno, Cúter. Charlie. Para los amigos. Bueno, pues vámonos, ¿no? No tenemos nada que hacer aquí. Pues hemos cumplido nuestra misión. Aquí tenemos la tumba del Lancelot. ¿Puedes pasar? No puede pasar. No puede pasar el pobrecito. Pues vaya, hay menos telaraña de las que yo me imaginaba. Pues nada. Capítulo de puzles. ¿Nos vamos? Sí. Nos vamos. Vamos a salir de aquí ya. Nos vamos de Francia. Nos vamos cagando el lecho de Francia. Vaya, mira. Mira quién está aquí. Mira quién está aquí. A ver, ¿qué quieres tú, tío? Este es el señor Talbot. El señor Talbot. No creo que merezca la pena morir por eso. Su amigo tampoco lo creo. A usted. Bueno, se ha cortado él. A ver con tiraco ahí. Vamos, si le da, le da igual. ¿Se le iba a quitar igual la pieza? No suena con chiquitas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Verás tú lo que pasa. Madre mía, los bichos. Bichos para todos, gente. Son escarabajos, tío. Pero en la luz no pasa nada, vale. Mira el pobrecillo. Por eso estaba el guardia... Sí, se va a apagarle. En tu cara. Sí que lo es, sí. Vámonos. Pero la luz, la luz... No te vayas, Zully. Capítulo 7. Quédate en la luz. Pero tú primero, ¿no? Zully. Tú primero, amigo. Venga, sube tú. Míralo, tío. Sube tú. Tira la antorcha, claro. Tú no me la dejes a mí, la antorcha. Venga. Sube. Se me come en el culo. Vámonos de prisa, tío. Cagando leches, gente. Vámonos, 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 bicho. Madre mía, me acabo de comer la pared. ¿Dónde está Zully, tío? ¿Dónde está Zully? Vamos, Zully. Pero, pero... Que me come los bichos, tío. Vámonos, vámonos. Quítamelas. Quítamelas. Ah, no, que siguen saliendo. Vámonos cagando leches, bichos. No sé qué te crees que hago. El mandril. Hombre. Vuelan, no corren. Vamos, vamos, Drake. Vamos, 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 vamos. Capítulo emocionante, gente. Dale like. Compartirlo con otros amigos. Que me comen los bichos. Vamos. ¿Para qué ruedo? ¿Para qué salto? Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, seis bichos, tío. Lalañas. Son lalañas, tío. Quítamelo. Sí, sí, estamos libres los dos. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. No vamos a volver. Ay, no. Me parece buena idea. No vamos a volver, no. Tranquilo. Bueno. Rozadura en el hombro que nos ha pegado un tiro. No es toro, ni querido amigo Talbot. Ha que conseguirlo la piedra, pero nosotros tenemos... Le hemos hecho una copia, ¿no? Y ahora está resuelto el enigma. Bueno, así que tenemos la mitad que hemos grabado de la tumba de Lancerot. Aquí tenemos la mitad. La otra mitad supuestamente la tendrá Charlie y Chloe en Siria. Ellos están investigando allí. Así que, gente, está un poquillo flojillo este episodio. Mucho puzzle, poca acción. Pero, bueno. Pero está bien. Por donde vayamos, prométeme que no habrá grañas. No, no habrá grañas, te lo prometo. Por donde tú vas, vamos bien. Pero, Sully, vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Así que quédate aquí conmigo. Me pongo tu pistola. Le disparamos. No podemos. No me deja. Escuchar. No me deja, no me deja. Bueno, gente. El capítulo de Puntless no está mal para comenzar otra vez en el reenganche de esta serie que la había dejado parada en Standbike. Igual que a Red Sea en nivel 6 la tenemos en Standbike. Pero ya volveremos con ellas. Con este, un Charter 3, la atracción de Doryk y con Resident Evil 6. Así que, gente, muchísimas gracias. Danle un like, compartir el vídeo, por favor, con todos vuestros amigos, conocidos, seguidores y demás. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. El Twitter lo tenéis abajo en la descripción para que me sigáis y estéis informados del canal. Aunque no me informa mucho de este parón de estas dos series. No he informado mucho, pero bueno. Ya que hemos acabado The Legend of Zelda de Minisca, de Game Boy Advance, que me gustó, me encantó jugarlo. Lo jugué del tirón. Y lo subí del tirón. Al canal lo tenéis. Ahí en esta reproducción lo tenéis. Así que, poco más. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias por vuestra suscripción. Y nos vemos en el próximo capítulo o vídeo. Adiós y saludos.